de la mañana avanzando en Noticias Telemax, completamente en vivo desde Puerto Peñasco y Rosalba ya tenemos invitados muy especiales aquí en esta transmisión. Así es, Tadeo, le damos la bienvenida con mucho gusto al alcalde de Puerto Peñasco, licenciado Jorge Iván Pivac Carrillo. Alcalde, buenos días, gracias por recibirnos aquí en este municipio. Muy buenos días, muchas gracias Rosalba, Tadeo, por la invitación en estar aquí esta mañana, hermosa mañana, aquí en el noticiero Telemax. Muy contentos, la verdad, nos recibió este bonito día, una muy bonita, agradable mañana aquí en Puerto Peñasco y pues muy contentos de atender la invitación para hablar un poquito sobre nuestro Peñasco, nuestro puerto y las actividades que tenemos en Puerta, entre ellas, pues una de ellas muy importante inicia el día de hoy. Así es, es la gran carrera del desierto, ya en el corte nos platicaba un poquito el operativo, los preparativos para nuestro auditorio, que abundemos un poco más acerca de esto, cómo se están preparando, alcalde. Pues muy contento, este evento, esta actividad es la primera en toda la historia de Puerto Peñasco, de gran talla internacional, donde nos acompañan aproximadamente 10 países, realmente los participantes vienen de 10 países, entonces pues es un gran evento, esperamos que tenga mucho éxito, que así lo hemos estado preparando para que así sea. Realmente muy contento, muy agradecido con nuestro secretario de Turismo Nacional, Miguel Torruco, que hizo esto posible, fue un evento federal. Y pues obviamente agradecerle a nuestro gobernador Alfonso Brasso para que esto se hiciera posible, apoyándonos en todos los sentidos, económicamente, también mediante la Secretaría de Turismo Estatal, y pues la coordinación de todas las dependencias, oficinas e involucradas para que este evento salga de lo mejor posible. Hemos estado muy coordinados, gobierno municipal con el Estado, para lograr este gran evento, y que no nomás sea la primera vez, sino que se siga repitiendo año tras año. ¿Qué participación tendrá el municipio en la gran carrera del desierto? ¿Cómo se estarán organizando las diferentes agrupaciones de servicio para la comunidad? Ya tenemos meses trabajando en esto, pues queremos darle un gran sabor de boca a los visitantes, a los participantes, y nosotros estamos colaborando con nuestras dependencias en el sentido de facilitarles las cosas para que se dé el proyecto, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de que al momento es una parte donde se va a participar, realmente donde es desierto, es arena, es duna y es mar. Entonces, las áreas pues tienen muchos cambios, tanto climáticos como también del área donde se va a competir. Tenemos, estamos apoyando por medio de protección civil también con ambulancias, paramédicos, la auxiliar turística juega un gran papel también, la auxiliar turística es la policía, en este caso, que atiende las áreas turísticas, como este es el caso de la playa San Jorge, donde va a ser el evento, brindando apoyo de todo tipo. Nuestra auxiliar turística está capacitada para dar primeros auxilios también, y también para tender a cualquier tipo de emergencia, seguridad pública también con las cruces de los carreteros al momento de que los participantes anden en el área. Pues es una gran logística lo que involucra para que todo el evento salga de la mejor manera. La invitación sería para que asistan durante el fin de semana a este evento, ya comentaba la variedad de climas que tendrán los competidores, y en el caso de los turistas, para que conozcan más sobre esta organización del evento. Así es, es un área donde se va a ser muy bonita, es un área virgen, que no ha sido muy explotada en cuestión de desarrollo turístico inmobiliario, y pues es un área muy bonita para recorrer. Tenemos, como les comento, hermosas playas. Este fin de semana también nos ayuda mucho el clima, realmente como lo pueden ustedes ver esta mañana, tenemos un hermoso clima, y pues pretendemos tener actividades por el resto del año también como esta, y que esta actividad se repita. Yo creo que los participantes se van a llevar una muy bonita experiencia en el recorrido. Pocos municipios, lugares del país brindan este tipo de desierto, este tipo de clima que es muy extremoso, en tiempo de calor muy caliente, en tiempo de frío muy frío, y sobre todo donde el desierto, la duna, se junta con el mar. Esta carrera podría ser la primera de muchas próximas, para tener más ediciones en los siguientes años, alcalde. Pero además ya hay eventos que se llevan a cabo cada año aquí en Puerto Peñasco. Si nos puede contar un poco más de esos eventos, y cuáles son los próximos para este año. Gracias, claro que sí. Y fíjate que el próximo fin de semana, que es el 28 o 29 de octubre, tenemos el Festival de Catrinas, que es el Festival del Día del Muertos, donde lo hemos estado celebrando con un gran evento también, en el área que le llamamos nosotros Rodeo Drive. Es un área donde hay tradiciones de aquí de Puerto Peñasco, donde es un área turística también, donde hay muchos vendedores, en este caso de Curios. Y ahí es donde las personas, donde nosotros participamos también, y formamos altares para que venga la gente, el visitante, y mire de nuestras tradiciones que aquí en Puerto Peñasco las estamos refrendando. Y sobre todo que hay también un concurso de Catrinas, donde es muy bonito también. Entonces, le hacemos la invitación también para que vengan y nos acompañen el próximo fin de semana, 28 o 29 de octubre, con este gran evento que va a realizarse aquí en Puerto Peñasco. Posteriormente hay otro evento también, la primera semana, fin de semana de noviembre, donde participan, ha ido creciendo este evento, es un evento de Razors, Canams, esos carritos que andan en las rutas, en la arena, en las dunas. ¿Un rally el que estarán efectuando? Le llaman tipo ruta, sale el recorrido de aquí de Puerto Peñasco el día viernes, recorren aproximadamente 200 a 300 kilómetros y termina aquí en Puerto Peñasco. Ya el día sábado hay eventos, conciertos y algunos concursos. El domingo también hay un cierre con música y todo. ¿Cuántas unidades motorizadas más o menos reciben? Esperamos que haya este año entre 800 a 1,000 unidades más o menos. Este evento empezó muy chico, la salida era de la ciudad de San Luis, Río Colorado. En esta ocasión la salida va a ser de aquí de Puerto Peñasco y la ruta termina aquí mismo. Y todo eso beneficia también en cuestión económica, el turismo reactiva aquí a los diferentes sectores, alcalde. Sí, claro. De hecho, es lo que tratamos de hacer, actividades, eventos turísticos para que venga, siga viniendo el visitante. Realmente somos un puerto turístico que ha ido creciendo mucho en los últimos años con una economía sostenida de crecimiento del 8%. Y pues nosotros seguimos haciendo nuestra parte, nuestra tarea para que vengan nuevas personas, nuevos visitantes y pues prueben de nuestra buena gastronomía que tenemos, de nuestra calidad, de nuestra gente aquí en Puerto Peñasco. La verdad es que sí, confirmamos, confirmamos. Y bueno, parte de lo que ustedes ofrecen aquí promueve el turismo, reactiva la economía. ¿Podríamos decir que ya después de un tiempo tan complicado de pandemia ya se ha llegado a una reactivación al 100%? Te puedo decir que sí. Fíjate que ha sido muy interesante cómo se ha ido recuperando la economía aquí en Puerto Peñasco porque el año pasado que aún todavía no había el regreso a clases, perdón, que no había el regreso a clases todavía al 100% y era de manera presencial. Entonces, hubo bastante turismo, yo creo que aún un poquito más que este año, pero este año se nos ha ido alargando todavía este mes, el año pasado estaba, fue bajando un poco la afluencia turística y todavía este mes se ha mantenido gracias también a las actividades. Hay un evento muy importante también, uno de los más grandes en el año aquí en Puerto Peñasco, que es el rally de las motos de la Harley Davidson, que es la segunda semana del mes de noviembre, también del 12, 13 de noviembre, desde el 10 al 13 de noviembre aproximadamente, el jueves a domingo y esperamos alrededor de 8 mil 500 motocicletas. Eso es pues obviamente dos personas por motocicleta, más aparte las familias que vienen a ver este gran evento. Puerto Peñasco se llena realmente de motociclistas, familias que vienen a ver el evento y sobre todo disfrutar del clima y las playas de aquí de Puerto Peñasco. Hasta quienes van pasando por la carretera se dan cuenta de todo el movimiento que se da con estas motocicletas. Sí, realmente ha ido, es un gran evento como lo que comento, uno de los más grandes del año. Vienen de Estados Unidos, de diferentes estados, California, Arizona, Texas, Nevada, Nuevo México y también de aquí de México, sobre todo de aquí de Sonora, Baja California, Chihuahua. Y es un evento realmente muy bonito, muy grande, muy bonito. Es también familiar, mucha gente viene y los visita con las familias para que una gran actividad se hace aquí en el malecón también y pues vienen y disfrutan de los atardeceres también. Claro, bellísimos. Así es, muchas gracias alcalde aquí por estar con nosotros, por recibirnos sobre todo y vamos a estar durante este fin de semana muy en contacto y al pendiente de todo lo que transcurra aquí en su municipio. Muchas gracias Tadeo, que tengan a Rosalba un bonito día y Telemax, gracias por la oportunidad de estar aquí presentes. Muchísimas gracias a usted, gracias a Puerto Peñasco por recibirnos. El alcalde, licenciado Jorge Iván Pivac Carrillo, gracias por recibirnos en Puerto Peñasco.